qué pasa muchachada que contáis bienvenidos un día más al canal escamas y esporas y nada hoy nos hemos venido un poquito al bosque a ver si tocamos alguna esporilla hoy tocan boletus edulis a ver si si cogemos los primeros de esta temporada 2024 así que nada acompañándonos en esta aventura hasta ahora cómo está el monte el monte de precioso a ver si nos llevamos unas alegrías hoy y parece que huele a micelio qué dice el compi a ver qué dices dices algo no veo nada no es nada qué preciosidad boletus edulis mirad qué preciosidad mirad qué pasada pero es que os voy a enseñar ahora obviamente siempre que se coge uno se tapa y ahora lo limpiamos normalmente las peladuras van dentro del hogar pero os voy a enseñar un algo espectacular mirad veis estas estas son las chivatas y al lado de la chivata más pegado no puede estar uno y dos a ver si les puedo sacar con la mano la mano uy espera que bonito ya sabe mirad qué pasada eh ahora le limpio la vamos a sacar ahí y este otro espectacular espectacular entre el bref mirad cómo nace este está un poco pasadito y este lo voy a dejar a ver estos uy madre este tiene bicho mirad se ha partido el tronco ya les está entrando la mosca qué mala suerte a ver este es que estos de breza suelen ser más más prontillos este está hecho por fatina este es de la humedad pues nada nos vamos a llevar este de hecho igual ni siquiera le pelaremos ahora y a ver si tiene bicho si le he dicho aquí se queda a explorar mirad qué preciosidad eh como recorta en silueta uff madre mía mirad eh qué barbaridad mirad 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 precioso perfecto no de nada continuamos para bingo qué chulo eh venga qué tenemos por aquí uff un rey del bosque qué vamos a ver uff Luis madre mía qué preciosidad venga para el cesto qué pasa muchachada oye me vais a perdonar porque ayer no pude hacer ni ni el final del vídeo ni continuar con él segundo día consecutivo a por ellos Seguimos, Boletus edulis Está amaneciendo Y mirad chicos, nos acabamos de presentar ahora en el monte La verdad es que acaba de llover Y está todo muy muy bien Ha venido gente, pero bueno, mirad Aún así se olvidan De cositas como estas Mirad No sé si lo podéis llegar a ver Mirad que preciosidad Boletus edulis mañanero Fijaos Mirad lo de mosquitos que tiene ya Uy, me he tragado uno Mira, el desayuno Pura proteína Pues nada Mirad, ya llevamos algunos Así que vamos a continuar Para Ringo A ver qué tal va el día Tiene muy buena pinta Mirad que preciosidad Sí, 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 se aprecia bien Mira Tipos tambores Bosquiles Vamos a ver Mirad Uh, eso que se está empezando a pasar ya Joder, qué raro Sí que es verdad Que está haciendo calorcito Pero bueno, mirad O sea, como mientras Un plano De montecito Ya amaneciendo ¿Veis? Mira, yo en esta ocasión Me les voy a llevar sin limpiar ¿Vale? ¿Por qué? Porque como pretendo estar todo el día Para que se conserven Y Tapo ahí el agujerillo Luego cuando me vaya a ir A ver, que os lo cuento mejor a cámara Yo ahora Yo ahora No les voy a limpiar ¿Vale? ¿Por qué? Porque se conservan mejor Sin limpiar Con toda la tierrita Cuando yo me vaya a ir Lo que hago es Les pelo ahí en el coche Todos los que pueda Y Ya esparzo las Que vienen a ser las peladuras Por ahí Creando nuevos mitos Bueno, intentándolo Pero que no, que no Eso no se hace así Viene bien para el campo Porque es materia orgánica Pero Pero bueno A ver, que igual algo ayuda No tengo que no Pero vamos Bueno Vamos al lío Que no hago más que hablar Venga Adelante Mirad, chicos Un pequeñito nido Unos ninis Y mirad aquí lo que está saliendo ¿Os veis? Unas pelotitas A ver Algunos ya podríamos coger Pero creo que les vamos a tocar Vamos un poco así encima Y nada A rezar Que es de prueba Vamos a continuar Mirad, chicos Mirad Uy, este no lo había visto Mira, eh Qué chiquito Hola Ese le dejamos Pero estos dos Me vais a perdonar Pero nos les vamos a dar Mirad las de mosquitos Que salen No sé si se puede apreciar En el vídeo Pero es una barbaridad Cómo se quedan a dormir Por la noche Refugiados Ahí debajo Y luego, claro Y luego, claro A poner los huevos Mirad Oh Categoría de Calidad Genkel Calidad premium Venga Vamos a continuar Esto no puede ser A la cesta Y al lío Mirad Para que veáis Para que veáis Que este, por ejemplo Se lo voy a tapar todo Aquí no ha pasado nada Venga Al lío Bueno, acabo de ver una cosita Que sea lo lejos Mirad qué preciosa Un rico nudo Fijaos, eh Vaya pie Cuántos quisieran tener este pie Al lío Bueno Pues volvemos a la carga Aquí con el paseíto La verdad es que No va nada mal Os voy a enseñar un poco Cómo va el asunto La verdad es que son preciosos A ver Hace Desde aquí Que se precien mejor Tamaño de la cesta Bueno Pues ahí lo veis No está mal Un kilillo que otro Menuda jupa Me estoy pegando A la virgen Están un poco duros algunos Hay que andar mucho Hay mucha gente también Pero bueno A ver ¿Para dónde vamos? Vamos a continuar por aquí A ver Pues Bien La verdad es que Para ser un inicio de temporada No me lo esperaba Para nada así Las cosas como son Nos hemos llegado Nos hemos llevado Una alegría Tremebunda Estoy a ver Que voy a coger un par Aquí atrás Y a ver Si os sorprendo En el paseo Y vemos Algunos Juntitos Como antes A ver si me dais suerte Debe estar un poco cansado La verdad Pero bueno Sarne con gusto No pica Que dicen A poca cosa Un poco movimiento Por aquí Vale Ya me sitúo Pues nada Como os iba a ir contando Hoy ha tocado Uy Mira Hoy ha tocado Boletus Dulis Mirad que chulo Es que No salen a saludar Macho Que barbaridad Mirad Es que son preciosos Macho Menuda sudada llevo Eh chicos Guapo guapo Voy a estar cansado La verdad Me he hecho ya Unos cuantos kilómetros Y Y nada Pero esto es el fitness El fitness Del fitness Del micelio En vez de crossfit Esto es micelio fist Micelio fit Me cago en la leche Nada Vamos a continuar Eh Mirad como está el bosque Precioso Precioso Venga Al lío Pero que está pasando Si es que no paran De salir a saludar Mirad Joder Con la piñita Aquí al lado Mirad que chulo Boletitos Edulis En su punto Esto puede Si es que tiene un olor Treme Joder Ya no me cabe Vamos a continuar Anda Esto no puede ser Si veis alguno En el vídeo Que me haya pasado Me lo dejáis en comentarios Que es muy probable Que yo soy un poco topo Algunas veces Fijaos No se ve nada Pero Se intuye Tiene pinta Muy buena Ahí Veremos Mirad el tamaño Ahora le saco Mirad Pues de este agujero Sacamos Esto Fijaos Oh Qué tambores Madre mía Mirad Espectacular Vamos a continuar Por aquí A ver si encontramos A sus familiares Bueno Pues continuamos Para Bingo Mirad Qué preciosidad Mirad Qué barbaridad Hay mosquitos Que salen Mirad Canelita en rama La madre Que me parió Me cago en satanás Y demás Improperios Bueno Aquí vamos A alguno más Vamos a callar Que hay más gente Por ahí Pues nada Muchachada Llegamos ya Hasta recta final De esta aventura La verdad es que Me he divertido bastante No me esperaba Encontrar apenas cositas Y Joder Muy bien La verdad es que muy bien Al menos la cena Ya la llevamos Igual os subo alguna receta Al canal Algún platito Alguna cosa Algo básico No os penséis aquí Un masterchef Que pues nada Lo he dicho muchachada Que si os ha gustado El episodio Ya sabéis Denle like Y suscribiros A la campanita Tolón Tolón Como si fuese Un cencerrillo De una vaca Y os seguiremos Trayendo El contenido Que más os gusta Así que nos vemos Hasta la próxima Bye Bye